Bueno, vamos a continuar. Este, por eso, avísenme, aunque aquí en que estamos, este, a una cristiana puede usar desayalalimos. Bastián Naranjo, ¿por qué cree usted que el profeta? Pregunta Anónimo, me encantaron dos personas diferentes, una creyente y una persona que no asiste a ninguna iglesia. Las dos coinciden en su testimonio, que vieron a una persona de una estatura inmensa que pasaba por encima de las casas y el otro cuenta que pasaba por encima de los carros, pero su altura era muy inmensa. Mi pregunta es, ¿qué sería este personaje, un demonio, un espíritu de una persona o qué? Pues, basándonos primeramente en lo que podría tener más congruencia con la naturaleza y basándonos con lo que puede existir en el mundo espiritual, pues definitivamente tendría que ser algo relacionado a los demonios. No podría ser algo con la naturaleza, porque las personas más altas en el mundo, que pueden ser los europeos, particularmente creo ingleses, son de los más altos, que alcanzan dos metros. Los hombres más altos, los hombres más altos que han existido en el mundo, o aún si nos fuéramos con los mismos gigantes de la Biblia, ellos alcanzaban tres metros y fracción. Pero ya hablar de una persona de cuatro o cinco metros, bueno, eso no coincide con la realidad. Por lo tanto, si están estos dos testimonios, hay una probabilidad muy alta de que haya sido una manifestación diabólica. Porque yo tengo mis serias dudas cuando se dan testimonios, en el caso del famoso Yeti, en el caso del monstruo del lago de Nes, que son fenómenos que ahí están todavía como... El chupacabras. Como el misterio. Eso me dejó un poco más desconcertado, porque cuando todo estaba fresco, cuando no estaba tan contaminada la noticia, has de recordar que grabaron los cuerpos como estaban cortados. Sí, a mí me daba miedo. No salía, tenía 10 años. Un tanto desconcertante, ¿no? Sí, claro. Y si es una broma, pues está muy bien trazada. Ya ve que Facundo fue a investigar a un pueblo donde la manifestación estaba muy fuerte. Casi lo apalean. Sí. Sí, fue muy fuerte, porque también los lugareños estaban como con la incertidumbre, el miedo, y luego que llegara un citadino a tratar de documentar. No, sí le fue mal. ¿Cómo le fue mal la vez que se fue al panteón? Yo nunca he visto ese video, pero me lo han contado. Está fuerte, está fuerte. No, 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 no. Bueno, yo creo que todo esto lo que nos deja ver es que pues sí existen ciertos fenómenos que siguen siendo un misterio y que lo que probablemente hayan visto estas dos personas tuvo que ver con algo demoníaco. Pero a sabiendas que existen lugares donde se practica con tanta naturalidad la brujería, la hechicería, pues es lógico que haya manifestaciones más extendidas, que estén más al público. Claro, entonces es probable que la situación vaya por ahí. Sí, bueno, pues ahí está. Sí, yo recuerdo hace unos. Unos tres o cuatro años hablando de esta situación que en ocasiones hay lugares donde practican la magia negra o la brujería a cierto grado. Recuerdo de un rito que hicieron de un niño que le sacaron los ojos, no sé qué le quisieron hacer, que lo alcanzaron a rescatar. O sea, no lo mataron ni, pero fue aquí en México, aquí en la ciudad y uno pudiera pensar, no, pues eso pasa en Catemaco, en otro lugar, no más con los panteones. Pero no, pues era en una vecindad donde hicieron un rito. Lo dijeron así en las noticias, un rito satánico donde al niño le sacaron los ojos. Hay un hermano que estuvo con nosotros hace años, ya no se congrega ahí, él es chofer, pero él hace viajes foráneos, sale de la ciudad. Y él me platica que hay una carretera, específicamente en un kilómetro, en donde ahí siempre, siempre, siempre está una mujer vestida de blanco, pero está flotando en el aire. Y sea día o noche, cuando pasa por ahí, la ven. Me estaba platicando que su hermano biológico no le creía. Entonces dice, pues vámonos. Y ese día los acompañó. Pues platica que casi, casi se quedó sin respirar, porque le dijo, saca la cabeza para que la veas bien. Entonces, esto me lleva a mí a entender mejor un tema que tengo por ahí guardado, no lo he podido predicar, que es el tema del cruce de dimensiones. Ya prediqué las dimensiones, pero quiero predicar cómo se entrelazan dimensiones aquí en la Tierra. Y ese entrelace de dimensiones es lo que permite que haya lugares que con más frecuencia lo paranormal esté allí. Y ya no solamente sea una categoría de diabólico o una categoría espiritual. Simplemente es un cruce de dimensiones. No me he metido a fondo, he visto algunos videos, he leído de vez en cuando algo sobre el tema del Triángulo de las Bermudas. Y se asegura que en ese marco del Triángulo, me refiero a marco en dimensiones, se han desaparecido embarcaciones y aviones, pero también se asegura que se han visto ovnis en esa zona. Entonces, esto desde cierta perspectiva científica y no morbosa. Bueno, cuando juntas estos casos, cuando juntas algunas leyendas que también se oyen en algunas partes, como el tema de la llorona, aquí la tenemos en México como la llorona, en otras culturas la tienen como la mujer de blanco, etcétera. Entonces, todo eso tiene que tener una explicación, ya sea en un campo totalmente espiritual o meramente científico, que sí puede la ciencia y habla y detecta y tiene una explicación desde su estudio, lo que son las dimensiones. Entonces, yo tengo algo por ahí guardado, a ver si un día puedo desenterrar algo de esto. Bueno, pues ahí está la respuesta y el comentario del apologista acerca de la pregunta del anónimo que nos hizo favor de enviarla. Muchas gracias y pues nada, pastor, ya se nos fue el tiempo. Se nos ha ido el tiempo hoy. Muchas gracias a todos los hermanos que nos acompañaron de Estados Unidos, en México, Nicaragua, Chile, Argentina, en Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y otros países. Muchas, pero muchas gracias hermanos y hermanas. John Campbell, José Rosales Loredo, Silberia Jiménez, Jan Negrete, María de Lourdes, Pastor Cristian Samaniego, Carola y Torres, Rubén Sánchez, Elía Julio, Mojericona, William Viloria, Javiera Costa, Marían Gómez, Néstor Gómez, Moisés Pérez, Mariana Alvéliz, Bastián Naranjo, Argentina García, Roberto Cano, Martín Alfonso, Gildardo García, Isaac Sánchez, Paula Nieto, María Elena, Marilu Salazar, hermana Marilu, Dios le bendiga, Angélica Leal, Pablo Pérez, Familia Cruz.